Hola y bienvenidos un día más a mi canal, vamos a ver el kit de lanzamiento de esta nueva colección de Dragon Ball de Panini Antes de nada, como ya habréis visto por un cartelito por aquí, muchísimas gracias a la gente de Panini que me ha mandado este álbum y una cajita enterita para que podamos verla aquí en el canal que la caja seguirá para el siguiente vídeo, pero bueno, en este vídeo quiero que veamos este álbum que está a la venta ahora mismo en muchos puntos de España y si no lo encontráis también tenéis la opción de pedirlo a la página web de Panini que dejaré en la descripción del vídeo para poder conseguirlo Tenía bastante curiosidad porque ya lo habéis visto en el canal, ya hemos hecho muchas colecciones de Dragon Ball Super y yo la verdad que si la colección hubiese sido de Dragon Ball Super pues tampoco he tenido muchas ganas porque yo sobre todo me quiero centrar en Dragon Ball, en Z y en GT porque aquí en España hace muchísimo, pero muchísimo tiempo que no vemos nada de estas tres sagas y yo creo que también es lo que me ha llamado la atención y también como me pudo el ansia pues ya subí el unboxing de este sobre que ya subí en un short y tal y la verdad es que podemos ver que algunas cartas están muy chulas, aunque no estoy nada de acuerdo con el precio pero algunas cartas están bastante chulas, otros diseños como podéis ver pues ya se repiten demasiado porque claro, ya Dragon Ball Super lo hemos tenido ya en muchas colecciones, tanto en la main card, en los imanes, en los tazos, en cromos ya hemos tenido bastantes álbumes de cromos y claro pues ya los diseños a la larga pues se empiezan a repetir y aquí tenemos pues la parte de atrás, que como comento yo la verdad es que mi objetivo sobre todo son las cartas de Dragon Ball, de Z y de GT son las que más me llaman la atención, me dije cuando vi que le toco esta digo yo vamos, estoy bastante contento con el brillo que tiene aunque me chirría pues un poquito el precio sobre todo porque hemos visto otras colecciones, por ejemplo la colección de Invisimals que también era un kit de lanzamiento que te venía por 9€ el álbum, tapete de juego y luego 4 sobres con 8 cartas cada uno y luego alguna carta de edición limitada y bueno pues eso, por 9€ teníamos este kit de lanzamiento también por 9€ hemos tenido el kit de lanzamiento de Marvel vs igual, una colección que ya la habéis visto a mi me ha flipado un montonazo estoy a puntito ya de completar la colección y me parece una brutalidad de ediciones, las cartas molan un huevo y eso pues, este kit de lanzamiento también nos costó 9€ con 4 sobres y cada sobre pues con 6 cartitas pero en esta ocasión pues el kit de lanzamiento te cuesta 9€ pero solo te vienen 2 sobres con 8 cartas y la verdad es que no sé a qué se debe esta subida de precio porque tengo aquí la cajita y es que eso, los 3€ por sobre es un precio generalizado como podéis ver son 3€ pues en todos estos países y nada, no sé si será por tema de licencias y tal porque chirría un poquito, porque los sobres de Marvel vs te venían 6 cartas por 1€ en los sobres de Invisima te venían 8 cartas por 1,50€ los sobres de One Piece por ejemplo también, una colección de sobres de 6 cartas por 1€ pero aquí tenemos sobres de 8 cartas por 3€ la verdad es que eso ha sido una cosita que me ha chirriado un poquito y ha hecho que me vaya a tomar esta colección con muchísima calma porque aparte es una colección un poco extensa que ahora veremos y madre mía me estoy enrollando un montonazo aquí tenemos la parte de atrás que yo que la verdad es que tengo bastantes ganas de tener cartas y diseños de Dragon Ball de Z y de GT y como podéis ver aquí pues cada saga va a tener su color correspondiente así que nada, vamos a abrirlo aquí tenemos el álbum ah mira, aquí creo que también nos va a ver ay que guapo está el dragón Sendron por aquí y esta cosa blanca que hemos visto creo que es lo que ya vimos también en la colección aquí está de Marvel vs para que nos pongamos también el número de las hojitas que bueno pues esto es un poquito a cuestión de gustos aunque bueno también está bien que lo tengan aquí suelto y luego ya cada uno que lo ponga si lo quiere poner o si por ejemplo os dice que preferís ponerlo arriba o abajo digo no sé, yo creo que también a mí me mola que venga ya pegado pero también está guay pues que te lo puedas poner a tú mismo pues a tu gusto si lo quieres poner y si no y aquí tenemos la pasta que a ver creo que viene aquí con cositas ricas que guapa está la impresión de Sendron y es que el diseño lo digo yo porque ya estoy cansado un poquito de super pero estas tres sagas a mí me molan un montón incluso si hubiesen sacado una colección por saga vamos, estaría yo encantado aquí tenemos un poquito el spoiler de la colección y luego encima cada cartita te dice pues si es una carta esta de transformación cristalizadas que serán pues supongo que las especiales y tal pero mola un montón la distribución ¿no? cada saga se compone de 60 cartas en total pues eso tenemos Dragon Ball Z, GTA y Super pues en total es una colección de 240 cartas y luego también cada saga tiene su numeración ¿no? aquí por ejemplo podéis ver que estas son las cartitas de los personajes de Dragon Ball y tiene una B ¿no? aquí ya pasamos a Dragon Ball Z y tiene ahí una Z luego pasamos a las cartas naranjitas con GT y tiene la numeración con la letra G y luego por último tenemos la tapa de Super pues con la letra X ¿eh? no sé, la verdad es que yo os digo tenía curiosidad sobre todo eso por ver como son las cartas de Dragon Ball Z y de GT y luego aquí, guau, mira, que guau está Shenron aquí no sé si aquí tenemos más información o qué no, la verdad que bueno, es una tapa bastante gordita y aquí tenemos pues un pequeño descuento pues que siempre mola pues para terminar de completar la colección, la impresión me mola un montón, está bastante guay y es que esto, madre mía, es que hasta para enmarcarlo así y tal, está muy muy chulo y vamos a ver el álbum de cuántas, de cuántas hojas tiene, cuántas hojas estamos ante un álbum de 30 hojas ¿no? a 9 bolsititos por sobre, tenemos un álbum de 270 huecos para las cartas que como digo, pues es una cuestión de gustos, a mí me mola que los álbumes sean del tamaño justo pero bueno, también hay gente que prefiere pues guardar las repetidas y tal así que nada, vamos a abrir estos dos sobres aquí de nuevo tenemos la numeración, las diferentes rarezas y tal que como podéis ver pues solo hay dos rarezas diferentes no sé si habrá algún número determinado de cartas de cada saga por cada sobre no sé, no sé, la verdad que no tengo ni idea y bueno, a diferencia de otros países, a nosotros no nos han llegado las cartas de edición limitada que sí que se han puesto a la venta pues en otros países, en otros tipos de productos, ¿no? en las latas y tal así que nada, empezamos con esta carta de Dragon Ball Super ¡ay! esta carta me mola un montón es que, ya os digo, si hubiesen sacado una colección por cada saga sí, pues a mí me hubiese encantado porque ya de, ¡ah! de Dragon Ball GT bueno, parece que tenemos en cada sobre tres cartitas brillantes aquí está uno de los dragones malignos que no me acuerdo cómo es, el Super Dragón aquí, Super Shenron mola, mola aquí tenemos ¿cómo te llamabas tú? ¡ay! ya, es que ya son muchos nombres ya bailo aquí también ¡upa, upa! es verdad aquí lo tenemos y cada carta, como podéis ver tiene un poquito de brillo y aquí, en algunas, tiene hasta un poquito de relieve aquí tiene un poco esta parte como más rugosa mira, ahí sí que se puede sí se puede ver y aquí está Android de 19 y 20 es que mola un montón me mola un montón pues eso la de Dragon Ball, las de Zeta y las de Gerte más que nada porque no las solemos ver muy a menudo y yo creo que en cada saga pues se podría hacer pues eso algún álbum aquí tenemos otra carta de Super por aquí ahí está, está bastante chula como mola de Zeta mola, mola, mola aquí la parte de atrás ¡ah, mira! en esta ocasión solo hemos tenido sí, dos cartas brillantes ¡ah, va! vale, vale y aquí tenemos esta parte también como podéis ver rugosa aquí está con los ceñitos mola, mola, más super bueno, oye, 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 oye pues a mí el Trunks de GT a mí también me mola por lo menos el Trunks de esta parte pues me gusta más que el de Super aquí está Kamisama y aquí está Piccolo en la etapa de Dragon Ball, ¿no? sí, exacto, aquí aquí lo tenemos bastante chulo ya os digo, a lo mejor el tema del precio y tal ha sido un poquito y sobre todo comparando un poquito pues con las colecciones que hemos comentado con la de Marvel vs la de Invisimals o la de One Piece que tuvimos hace poquito a mí no sé a qué se debe la subida de precio no sé si a tema de licencia o algo así porque ya habéis visto que te cuesta el doble de precio que los sobres de Invisimals teniendo el mismo número de cartas incluso los de Invisimals creo recordar que sí o sí en cada sobre te venían tres cartas brillantes y aquí habéis visto que no en todos los sobres nos vienen tres cartitas brillantes o sea que eso puede variar a lo mejor en algún sobre pues nos vienen más cartas brillantes pero bueno, ya os digo yo esta colección me la voy a tomar con mucha calma pero por ver otra vez los diseños de Z y de GT yo la verdad que estoy bastante bastante contento pero lo dicho pues el precio chirría un poco chirría un poco y no motiva sobre todo eso porque al ser una colección tan extensa pues ya son números que asustan un poquito ya os digo la colección de Marvel vs que abrimos la caja entera me pareció cojonudísima por el número de cartas la calidad el precio y es que motiva llevarte cajas enteras pero bueno si os mola Dragon Ball y también sois un poco nostálgicos si os mola las primeras partes de cuando Goku era niño y también la etapa de Z y de GT pues tenéis esta colección así que nada espero que os haya gustado tened la cajita de comentarios para decir lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!